Muy buenos días para todos, mi nombre es Raúl Fernando Delgado Tolosa y estoy representando el municipio de Lato. ¿Por qué me siento orgulloso de ser un joven santandereano? Me siento orgulloso de ser un joven santandereano porque puedo llevar con honor el título del pueblo. Además de eso, también puedo nombrar tradiciones, como son las siguientes, en las que se habla del orgullo y la verraquera de nuestra gente. Y como dice nuestro libro, siempre adelante ni un paso atrás. Como saben, los guanes que han estado habitando aquí desde hace tiempo, desde antes de la conquista de los españoles, ellos lideraron batallas libertadoras para dejar a nuestro pueblo lo que está hoy, libre de un dominio español y estar bajo nuestro propio reino. Otras cosas que cabe resaltar son la gastronomía, las costumbres y tradiciones y el relieve. Estas se ven en cada una de sus provincias. También me siento orgulloso de poder alardear lo que un santandereano es, de poder estar orgulloso de mi gente. Mi santander es una nota. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!